Un brillo tan intenso como el del mismo sol llega al canal de Ryusou Dan Son los 12 caballeros dorados, en su gran sacrificio por destruir el muro de los lamentos He reunido a un grupo de fan dovers para doblar esta escena tan legendaria Enciendan sus cosmos caballeros dorados Todo esto y más en este canal ¿Y tú, has sentido el poder del cosmos?